Estas emociones se sienten, claro, cuando enciende los botones, ahí está, ahí está la energía de un contenido de calidad. Voy a quitar los lentes, porque tú estás últimamente, mamora, estás nervioso. Sí. ¿Qué me pasa? Viejo, mira, ahí no hay nada, mira, estamos limpios, clean. Lo que pasa es que la iluminación del estudio molesta, ¿me entiendes, viejo? Adoni, estoy recibiendo acusaciones ya, y me están dando, me están poniendo en alerta máxima. Que te vienen, mamora, ahí está Adoni, chocolate, cuidado, cuidado, explícame bien. Cuidado, Adoni, háblame claro. No hay nada, viejo, no hay nada. Ahí ya usted vio, miró con sus propios ojos, este bonito, lindo rostro. No hay nada raro, nada morado, ni labio morado, nada, viejo. No hay contaminación ahí, no hay contaminación. Clean, yo estoy igual que tú. Ah, bueno, cuidado, cuidado. Ya tú sabrás, de ahí para allá tú sabrás. Bueno, no me falles, no me falles, cuidado, cuidado. Oye, viejo, hoy tenemos varias noticias, vamos a hablar de unas cuantas cosas. Antes de todo, viejo, esa camisita, el satre, mira, se la lució el satre tuyo hoy. El satre no, ni diseñador, cuidado, cuidado. No, bueno, el diseñador tuyo se lució hoy y mira, una camisita muy bonita. ¿Qué color es ese, viejo? ¿Qué tipo de color de esa camisa? ¿Color jurón? No, 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 yo. ¿Cómo te digo? ¿Qué color es ese? Mira, no quiero, viejo, no quiero ofender a mi gente de Santiago. Tú sabes que yo quiero mucho a Santiago. Incluso ahí está nuestro alcalde, Abel Martínez. Un aplauso para Abel Martínez, viejo. Se merece, se merece por tu legado. Ya, tú eres un lambonazo. Ey, mamón, el tipo más lambón que yo... Mira, que te quiero y te respeto, viejo, pero tú eres un lambonazo. ¿Por dónde? El tipo más tránsfuga que yo he visto este tíger. Este tíger de baile en todos los partidos. Este tipo tiene amigos en todos los partidos. No, no contamines, no contamines. Oye, la amistad mía. ¿Quién es el presidente tuyo? ¿Pero quién es el presidente tuyo? Luis Abinader. Dime el nombre. Oye, Luis Abinader Corona, el mejor presidente de la historia, de la política de la República Dominicana. Cuidado, cuidado. ¿Y a quién pertenece Abel Martínez? ¿Al PRM pertenece Abel Martínez? No, Luis Abinader Corona. ¿Pero y Abel Martínez a quién? ¿Al PRM? Ven, mírenlo ahí. ¿Al PRM? Es un tránsfuga este tipo. ¿Tranfuga? Oye, este tipo tiene gente metida hasta en el PRI. Es que tú no sabes de política. Ahorita, en la segunda vuelta, si es que la hay, en la segunda vuelta termina Abel Martínez Durán apoyando a nuestro honorable señor presidente Luis Abinader Corona. Tú no entiendes la política, papá. Viejo, viejo, tú sabes que es un tipo asesorado por la Tora. Recuerda que la Tora fue el que me enseñó de política. Lo que es John Barry y la Tora son los mentores en la política. Sí, en la política, viejo, yo dos fue los que me enseñaron de política. Bueno, pues te roban los cuartos. Bueno. Entonces, viejo, el color jurón, me sacaste del tema. Lo que iba a decir es que mi querido público de Santiago, que los quiero, me encanta Santiago, esa ciudad, da pena que en la capital no estemos al nivel de Santiago en limpieza, viejo. Sí. En limpieza, una ciudad linda, bella, limpia, no hay basura por ningún lado. A todo el que yo llevo ahí, sea americano, sea hindú, chino, lo que sea, me dice lo mismo. Me dice, wow, pero esta ciudad, ¿creen que es parte de los Estados Unidos esa ciudad? Hay que reconocerlo, es verdad. Abel Martínez es un gerente, un gerente administrador, de verdad que sí, y ha puesto en alto la belleza y la estética de la ciudad corazón. Eso es verdad. Entonces, este es el problema de hablar con un santiaguero. Mira cómo es el detalle a un color, cómo él te describe un color. Le pregunto de qué color es esa camisa y me dice color jurón. ¿Y qué color? Ya, ¿estás me entienden? ¿Y cuál color tú le pones? Ahorita yo le meto tres colores y me dicen, este es el color de un burro, este es el color de una vaca, de un caballo. Mira. Es así que... No es negra, no es roja, no es verde, no es azul, no es blanca. ¿De qué color es? Viejo. Jurón. Oye, jurón es color... Ok, vamos a ver el color jurón. Viejo, tenemos hoy la separación, Rao y Alejandro, Rao y Rosalía. Se me iba a meter una vaina. Sí, Rao y Alejandro se dejó de Rosalía, viejo. Supuestamente, Rao y Alejandro le pegó cuernos a Rosalía. No, pero si le pegan cuernos a Rosalía, viejo. Entonces fue Rosalía. ¿Rosalía lo votó entonces? Sí, Rosalía seguro. Sí, Rosalía lo votó, eso es lo que se dice. Viejo, pero nosotros los hombres no servimos, viejo. ¿Por qué tú dices, cuidado, cuidado? ¿Por qué? Viejo, una mujer como Rosalía, mundial, ya es famosa. Con cuarto, con de todo. ¿Qué más tú quieres? Que es floja. ¿Qué es floja? Por eso Rao, Alejandro, ese conocido como Rao. No se movía. Es que Rosalía, Rosalía, hasta en el cantar, en el fluir, tú notas que es una mujer sin apetito. Una mujer que canta. Pero, Rosalía, mami. Oye. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema de ella? Mi cantar es un lamento. Ay, porque estoy enamorada. Coño, cante como, pero ven acá. Obligado, el Rao, Alejandro, ese. ¿Cómo es el Rao, Alejandro? El Rao, el Rao. Buscó otra nalguita. Buscó otra nalguita. ¿Por qué? Y muy linda, muy linda la chamaca. Rosalía no motiva. Muy bonita la ex. Muy bonita, muy bonita, viejo. Yo lo que pienso es que nosotros somos, lamentablemente, demostrado ahí una vez más por Rao, Alejandro. No valoramos a la mujer de la casa, a la que se faja contigo, a la que te ayuda, a la que te quiere ver bien. Y nos buscamos una mala. Nos encanta la mujer mala. A Mamora le encantan las malas. Él lo sabe y yo lo sé también. Entonces, viejo, quedó demostrado que nosotros somos unos charlatanes que perdemos lo más, por lo menos. La mujer puede ser lo más seria que pueda proyectar en las calles, en el accionar. Pero cuando se tranca en una habitación con su marido, Rosalía no puede venir con esta ternura. No, al hombre le gusta a la mujer que saque el cuero ahí cuando se tranca con su pareja. Saque su cuero. Lo que tú quieres decir es que sea seria en la calle, pero una vagamunda en la casa. En la cama. En la cama, una vagamunda en la cama. Sí, sí, la mujer tiene que proyectar eso con su marido. Se olvide que es la mujer, la bien manejada y todo. Ya en la cama, cuando estamos en la intimidad, que estamos en la habitación ya. Habla ahí de tu experiencia, tu experiencia. Sigue, sigue, sigue contándonos. Sigue contándonos de tus experiencias. Es así. ¿Por qué es que tú le has pegado su cuerno, Elena? ¿Por qué, por qué? No, yo no le he pegado cuerno. Han pegado conmigo que es diferente. Cuidado, cuidado. Una cosa no la puedes tú confundir. Así no. Dale una explicación a mí y a este querido público que está viendo. ¿Qué carajo fue lo que tú acabaste de decir ahora mismo? Adoni, te voy a definir una cosa. Que eso te lo inventaste tú. Ojo. Oye. No, escúchame. Esa definición, al primero que se le escuché fue a ti. Yo no he escuchado esa definición que tú vas a detallar ahora mismo. Mira, cuando un hombre como yo, que es lo que vive, lo que aspira a consumir todas las horas del día, al trabajo como yo, metido aquí en mi hogar, desde el hogar, aquí desde la sala a un estudio. Y yo no estoy pensando en mujeres. Yo no estoy pensando en mujeres. Pero cuando hago así y inclino la mirada al chat, al Instagram, a cómo se llama, a la vaina esta del Instagram. WhatsApp, al DM, al DM. Lo que encuentro es una tirándome, mamola, ¿y qué tú vas a hacer hoy? Entonces, dime tú. Entonces, ¿soy yo que pego cuernos? No. Lo pegan conmigo. Que es diferente. Ya eso no tiene culpabilidad. Ya yo estoy acento de la condena. Ya yo. Porque la que se condena es la que me llama. La que me provoca. Quiere decir que si tú andas en la calle y una chica te roba, tú no tienes problema. El problema fue de la chica que te robó, ¿verdad? Ya te estoy definiendo. Yo no soy el pecador. La que me llama, la que me provoca a mí, me lleva a la situación. Esa es la mala, es la que está en falta con Dios. Yo no, porque yo me llamo a una mujer a mí. Dime, ¿a qué hora tú estás libre? Dime tú. Y yo digo, bueno, yo para responderle, digo, bueno, a las ocho ya yo termino de Adonis. O a las nueve. Yo estoy libre. Entonces, ella es la que me está provocando. Entonces, ella te dice, tú puedes coger para acá. Y tú, mamá. Entonces, ella es la que está pegando el rodillo de cuernos. No, no yo. Ok, ok. Así que, ahí usted entendió, viejo, por qué perdemos mujeres valiosas, así como Rosalía, Raúl Alejandro, que un maldito loco, países con una loca por ahí, que yo me metí el íntegra. En la tipa se ve bien. Tiene eso que el mamón la anda buscando, que tiene que ser una vagamunda en la cama. Sí, tiene que ser. La tipa se ve así, se ve como que una vagamunda en la cama y ya, pero esta vaina, viejo, dígame usted, mire, le pegan cuernos a Shakira. Vamos, no importa los cuartos que tengan la mujer, ni quien sea la mujer. Y ahora le pegan los cuernos a Rosalía, ya, viejo. Ya. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A Shakira le pegan los cuernos porque ella se enamoró demasiado. El error de una mujer. Ya, pero contigo no se puede. Entonces, si no se mueve, si es muy serio, es un lío. Adonis. Sí, se enamora demasiado la mujer. Todo tiene un límite. Shakira, la debilidad de Shakira, porque Shakira se mueve bien. Shakira es un cuero. Eso te iba a decir yo a ti, porque Shakira se mueve. Shakira se mueve. ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Qué pasó? La debilidad de Shakira fue que le demostró demasiado amor a Piqué. Entonces, Piqué se llenó, se llenó, se engrandeció y dijo, yo soy el bueno, yo soy el chulo. Entonces, ahí estuvo el error. Shakira tenía que sacarle el pie de algunos momentos y no hacerle creer la movie a él, que él estaba bueno. Ahí fue. Viejo, mira, voy a comenzar, hay que comenzar, aunque sea lo viernes, en Instagram voy a comenzar el Dr. Mamola, porque ahora hay que ponerle el Dr. Mamola, el hombre del amor, para que no dé consejos. Tips. Voy a comenzar, sí, tips, viejo, voy a comenzar a hacer preguntas en el transcurso de la semana para lo viernes, consejos de cosas que están pasando. Yo vengo y te la leo aquí y tú no da, tú pareces, no sé qué tú dices, porque yo escuchándote ahora, tú pareces un tipo psicólogo del amor. Claro, orientador. Orientador. Sí. Que pueda charla acerca del amor. Sí, y gente que pueda hacer su llamada, su llamada de voz, su nota de voz. Su nota de voz. Y yo se la respondo por aquí. Ok, está bien, vamos a tener que comenzar en eso. Sí, sí, viejo. La patrona. Él es de Santiago, tú ya, viejo. Sí, la patrona. Hermana de Jen Quesada, ¿no es? Claro, hermana de Jen Quesada. Ah, bueno. Ese pequeño inconveniente que tuvo con su expareja. Tú mándate un video. Sí. Sí. Yo estuve analizando ese video, viejo. Mira, a Chepita, que la patrona no pasó una desgracia ahí. Tú sabes por qué. Oye lo que está pasando, la patrona. Que estas mujeres, estas mujeres por vivir, vivir y demostrarle y quererle demostrar. Va a dañar el comentario, viejo. Espérate, mira, pero antes. Adóni. Antes. Pero que antes que tú hagas ese comentario, viejo, escucha, mira. Es a una dama que tú te vas a dirigir, por favor. Y vas a hablar de una dama ahora, mimito, por favor, viejo. Tengo un poquito de prudencia. Tú sabes lo que quieres decir. Pero está bien. Una mujer. Una mujer está bien, está bien. Pero una mujer, por favor, viejo, un poquito de prudencia. Dale a tu comentario. Mire, la pareja de la patrona, esto va inclinado. ¿Sabe por qué esto ha pasado y va a seguir pasando? Porque este tipo de mujer, esta mujer que le gusta demostrar y que no saben recibir la vida que le tocó vivir. Quieren estar en las buenas, cueste lo que cueste. No importa. Quieren tener un hombre, un hombre con dinero, sin estudiar a esa pareja, sin saber lo violenta que esa pareja. Sin saber si está consumiendo estupefaciente esa pareja. Ni su legado, ni su trayectoria. Si robó, si vendió. Si vendió, si le hizo, vendió, fumó, lo que sea. Ellos no lo estudian. Ellos lo que quieren es estar bien. Y por eso las consecuencias le están pagando muchas mujeres hoy en día. Porque ustedes vieron a Amelia, no del gallero. Pero el gallero no tiene dinero. Sí, el gallero que es hombre violento, hombre que están cargados de problemas, que traen problemas de la calle a Donnie. Cuando el hombre viene cargado de problemas, la mujer le reclama, le vuelan encima. Yo no estoy, viejo, pero espérate viejo, pero ok, está bien. Porque Mamola tiene un problema, que Mamola no tiene, hay un filtro, ¿verdad? Que es lo que sale de aquí, pasa un filtro y después llega a la boca. Mamola, ese filtro Mamola lo voló por la edad. Y Mamola piensa y va tirando a lo loco, para que usted pueda entender lo que Mamola quiere decir es. No con la patrona, viejo. Sino, vamos a poner las mujeres en general. En general, viejo, vamos a generar esa vaina porque es muy, muy triste ver ese caso. Eso porque puede ser o pudo ser que la patrona, eso hubiera terminado fatal. Que ese tipo, usted vio lo que pasó los otros días con una presentadora. ¿Usted recuerda que el tipo en la capital, que el tipo agarró y le disparó y después se disparó él? ¿Usted recuerda ese caso? Sí, sí, sí. Adonis, pero tú no viste a Yailin que ahora en esta fecha última declaró que Anuela maltrataba y ella se quedaba callada. Sí, sí. Pero, viejo, está bien. Pero, en un punto ahí estoy de acuerdo contigo, algo que dijiste. Pero eso de la patrona, viejo, estaba muy feo, muy lamentable. Gracias a Dios no pasó nada. Muy lamentable. ¿Tú me entiendes? Muy lamentable. Gracias a Dios que no pasó nada. Pero, Mamola dice algo. Lo que pasa es que el viejo lo dice a lo loco y no se entiende y la gente cree que él está contra la mujer o algo así. Que no se entiende. Viejo. Ajá, sí. Ok, oye, escucha, viejo. Lo que tú dices tiene mucha razón en que las mujeres, hoy en día, muchas no quieren que le hablen del proceso. Quieren el resultado. El resultado. Ya tú me estás entendiendo. Claro. Entonces, mujer, mujer dominicana, mujer americana, mujer de donde sea, pero mujer de este mundo, por favor. Porque la amiga tuya tenga una cartera, una jipeta, un buen teléfono, lo que sea, viejo. Sí. No quiera pertenecer. Porque por eso pasan este tipo de situaciones. No estamos hablando en el caso de la patrona, pero con otras damas que han pasado esa misma situación, viejo. Que tienen hombres brutos, tigres que se consiguen en su cuarto descuartizando gente, viejo. Sí, muy lamentable. Y cuando se meten en una relación, creen que lo van a llevar, di que, di que, di que, di que, que todo está normal. Dique que ya son, porque esa clase de hombres te van a dar lo que tú quieras. Pero a cambio de, tú sabes que te vas a tener que restringir de, de tú salir, de tú querer andar brincando en cuero en la calle, de discoteca en discoteca. Tú me entiendes, viejo, porque hay un problemita. Sí. Esos tigres a veces buscan mujeres que se ven bien, porque los tigres a veces se confunden. Buscan mujeres que se ven bien para meterle en la casa, pero esas mujeres de discoteca, que además quieren estar brincando y saltando y saltando y saltando, viejo. Mujeres corridas, ¿cómo le llaman? Sí, entonces cuando usted une esas dos personas, uno que quiere estar, que aunque sea violento y tenga su cuarto y se lo consiguió como se lo consiguió, quiere estar en su casa. Y usted lo que tiene una pareja o una persona que lo que quiere andar es brincando y brincando. Una mujer que lo que quiere andar brincando, brincando y en cuero y enseñando de todo por las redes sociales. Entonces eso trae problemas y trae un desenlace fatal. Entonces, mujer, por favor, no quiera ganarte una cartera así tan fácil o ganarte lo que sea que tú te quieras ganar así tan fácil, porque muchas, 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 muchas acciones traen consecuencias, viejo. Y mire, esa de la patrona, gracias a Dios que no pasó a más, pero el tipo estaba agrio en ese video que tú mandaste. Él la agarró y le dijo, ven, tú vas para adentro. ¿Tú me entiendes, viejo? Bueno, porque que se están buscando parejas, oye, que están rayando con los problemas, el legado de este tipo de comportamiento. Cuando esos tigres vienen a Donnie de la calle con el estrés al moño porque le fue mal en una vuelta. Oye, hay que hablar claro. Le fue mal en una vuelta, en una negociación, porque ¿de dónde esos tigres consiguen? Ellos tienen empresa, no tienen empresa. Claro, viejo. ¿Qué trabaja? Es una empresa, viejo, es una empresa también. Pero te estoy diciendo, cuando le va mal. Pero parece que no está constituida por una empresa, viejo. Cuando le va mal en esa vuelta y viene la patrona o X, Y, cualquier mujer, le monta pila. Dime, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú llegas hasta ahora? Oye, le dicen de una vez, mira, no me hable mierda. Le empujan por allá. Porque es que vienen, ya hay un piado, vienen con el estrés al moño ya por un problema que viene gestado desde la calle. Y la mujer, cuando se enfrenta, le reclama. Ahí se vuelve la vaina, se riega la jodienda. Y por eso es que la mujer tiene que analizar bien con quién se va a acostar del tipo de hombre. Y también, viejo, también controla eso. Si usted sabe que tiene un hombre, ¿verdad? Viejo, si usted sabe, usted, mujer, si sabe que a usted lo que le gusta es andar bebiendo y jodiendo en la calle. Usted se busca un tigre ratatá que también quiere andar bebiendo y jodiendo en la calle. ¿Tú me entiendes, viejito? Sí, porque se quieren conseguir unos tigres que tienen su negocio o son empresarios o tienen cualquier cosa con sacrificio. Y cuando están metidos en la casa, quieren también seguir la misma vida de la calle con un tipo que lo que quiere está en su casa tranquilo. Porque ya vivió lo que iba a vivir o porque sabe que en la calle no hay nada. Y tú lo sabes, viejo, en la calle no hay nada. Problema y problema y problema, maná. Eso es la verdad. Entonces, tiene que tener como un poquito de esto, mujer. Si tú lo que quieres es andar bebiendo, romo, para arriba y para abajo, usted se busca un tigre, que hay muchos tigres para eso. Ahora, si usted lo que quiere es estar en su casa y tener, no sé, un bienestar económico, bien, viejo, para, con de todo, pues entonces usted se está tranquila. ¿Usted me entiende, viejo? Y no quiere seguir con la misma vida porque no funciona, eso no funciona, viejo. No, ya lo sabe. Por eso termina fatal. Así que, viejo, eso de la patrona, el tipo ya está agarrado. Sí, ya le van a cantar medidas de corrección ya. Así que, yo espero que, no sé, que no sigan pasando casos así. Mujer, por favor, aunque sea un poquito, viejo, de casos que nos hagan. Por lo menos a mí. No a Mamola, porque Mamola lo dice a los brutos, pero por lo menos a mí, por favor. Un poquito de casos. Viejo. Y a mí no. Está bien. Vamos, vamos. Está bien. No, no, viejo, mira. Vamos, iba a cerrar con lo de Santiago, lo vamos a dejar para cerrar. Algo que está pasando con Santiago, nuestro querido Santiago. Sí, adorado. Si le debemos el programa a Santiago, viejo. Un aplauso para Santiago Matías, viejo. Le hemos sacado, le hemos sacado como 200, ¿cuántos millones? Varios millones, ya llamamos varios millones de mi viejo. Santiago, te hemos sacado varios millones de la costilla tuya. Así que, Santiago, gracias. Y faltan algunos. Esa silla se la diste tú a Mamola. Sí. Esa pantalla que Mamola tiene atrás, se la dio Santiago Matías. Todos se la da Santiago. Y él no ha sacado alguno a nosotros también. Sí, 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 sí. Se ha agarrado cuando uno tiene que hacer. Viejo, en pantalla ahí, Kelvin, estará poniendo una imagen. Esto que tú estás viendo ahí, viejo, es un pleito que hay. Vamos, yo voy a opinar, o tenemos que opinar, viejo, porque los dos fueron talento y trabajaron con nosotros. ¿Tú me entiendes? Tanto León de Osoria, que le agradezco mucho, que estuvo por allá, Ñeñeco, viejo. Ñeñeco. Lo que más me dolió fue que yo no tuve presente para poderme gozar, León de, con el show que hace Ñeñeco. Esa química, esa chelcha tuya de Ñeñeco, viejo, mira, exquisito el programa. Eso es verdad. Y quien te enseñó a hacer crónica y farándula, Juan Esteban. Sí, tú sabes que te enseñó a hacer crónica. Bueno, te enseñó a cómo indagar en un guión y manejarte en un guión. Cuando tú estás detallando una noticia, Juan Esteban te enseñó cómo hacer el intro, el outro, el intro y el final y todo. Tú lo que quieres, Adonis, tú lo que quieres es ponerme a mí a detratar al legado de Juan Esteban. Juan Esteban. Y te voy a decir todo lo contrario. Te voy a sorprender, Adonis Tibichón. Pero espérate, pero hámole esa noticia. No, espérate, espérate, que te voy a sorprender. Déjame decirte que yo no he tratado, todavía no he tratado con un ser humano tan capacitado en estos medios del entretenimiento como Juan Esteban. Tan educado, tan letrado. Un tipo que te dice a ti las cosas ahí, ahí. Te dice, mamola, y se expresa como un profesional. Entonces, Juan Esteban, de verdad que sí. Yo, si he hablado mierda de ti, eso es para vaina de contenido. Pero en realidad, reconozco el talento de Juan Esteban. Un aplauso para Juan Esteban. Un gran profesor. No, la verdad que sí. Un gran, una gran persona también. Un gran ser humano. Sí, 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 muy bueno. Yo tampoco. Mamola, yo no puedo creer que en esta vaina tú te hayas gozado los talentos más que yo. Pues yo no tuve cuando estuvo Juan Esteban. Entonces, ¿cómo es la vaina, vio? Te perdiste, de verdad que sí. De ese manjar. Cuidado, vio. Tú sabes que Juan Esteban es híbrido y le entra todo. Oye, vio, lo que pueden ver en la pantalla ahí es acerca de lo que tú y yo, tú, 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 mamola, tú y yo tuvimos una discusión acerca de Tolentino cuando se ganó el premio al ocultor. Ahí le dice Yeñeco que él prefiere, tú sabes, no tener edición, no tener buen léxico, no tener esa fluidez que tú dices que uno debe tener para comunicar. Supuestamente mamola, el coronita mamola, pero no usarlo como Juan Esteban, no ser como Juan Esteban, que habla bien, muy bonito, muy fino, pone los puntos, las S's, pero lo usa para el chisme y para acabar a persona. Abajo Juan Esteban le puso, wow, pero no sabía que tenías ese pensar de mí. ¿Por qué no me lo dijiste de frente? Hace dos días te saludé en el parqueo y le puso ahí un tuit y qué hipócrita. Sí, que se vieron y no se lo dijo de frente, eso es lo que reclama. Los dos, vio, tienes que tener cuenta porque los dos pertenecieron a Donny TV Show. No, no, tengo que hacerlo de una manera elegante porque tú me pusiste entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque hablarse de León de Osoria, que yo, oye, desde cuando yo estuve con Claudio, estuvo allá, hicimos contenido, en Canal 29 en Santiago hace muchos años. Ya, viejo, pero hay un video tuyo de Ñeñeco, de cuando Ñeñeco estaba, cuando Ñeñeco era un niño. Sí, desde que Ñeñeco. Un monito, un monito, cuando era un monito chiquito. Sí, desde que era un chimpán, un chimpán chiquito. Entonces, de esa época estoy yo así fluyendo con León de Osoria, que le mando un abrazo. Un aplauso para León de Osoria. Un aplauso para León de Osoria, demasiado bueno. Muy bueno. Tremendo talento. Agradecerle que pasó por Donny TV Show, viejo. León de Osoria, que donde quiera que esté, que pueda verte contenido, un abrazo por acá, del Internacional. Y también, como yo me expreso a favor de alguien. Sí, del otro lado está Juan Esteban. Juan Esteban, que es brillante, profesional. Un tipo que le ha dado luz, un tipo que le ha dado calidad. Oiga, que quede grabado esto. Juan Esteban le da calidad al contenido. Se enriquece el contenido, este entretenimiento, al tener un Juan Esteban, de verdad, cooperando en una, en cualquier manera como sea. Sea como productor o sea como talento. Porque lo ha hecho en ambas posiciones. Sí, sí, sí. Y de verdad, yo me siento orgulloso, de verdad, de tener un amigo como Juan Esteban. Y si he hablado, pluma de burro, como decimos nosotros, es para que el robot, el robot del algoritmo se despierte. Y Juan Esteban lo sabe. Y León de verdad. Yo me tengo que inhibir en estas dos figuras, tanto Juan Esteban como León de, porque son míos. Los quiero. Mi opinión, veo. Opinión de yo, que gracias por brindarme esa oportunidad de trabajar para Donny TV Show. Los dos. Yo lo que siento que esa chelcha, León de y Juan Esteban, no tenía que eso filtrarse por aquí, viejo. No, no. O sea, de que... Ese contenido, Donny. Pero, viejo, tú sabes que por ahí, tú sabes que uno comienza por ahí jodiendo y después lo coge personal. Mira, León de y lo puede coger personal, viejo, porque León de no es de los medios. León de no es de... Lo de León de es hacer reír al público. No, León de también es farandulero. ¿Étame? Claro que sí. Sí. Oye, porque León de lo que más hace también es participar. No relajes, viejo. Él como León. Es chismoso, León de. Es chismoso. Él le mete, León de. Incluso que Ñeñeco ha trabajado en cosas de comentarios. Mira, gracias a Dios que más molando quería decir, no quería opinar de esto. Ya está diciendo que León de, te voy a salvar, viejo, porque si sigo hablando, el viejo es así. Tú le dices dos, tres, bañales, se de boca, porque él no puede tener ese pico cerrado. No, no, de León. Jamás tú me vas a escuchar a mí hablando, tratando el buen nombre de León de Osoria. Mira, viejo. Cuidado, cuidado. Ya, soltemos. Yo espero que eso queden bien, que se den abrazos, besos y que reine el amor aquí en esta comunidad de comunicadores. Sí, sí. Viejo, me sorprendí de algo que pasó de nuestro querido jefe, vamos a decir así, jefe tuyo también, Santiago Matías, que anunció nuevo programa en su plataforma, se llama Generación al Ofoque, a las 12 creo que va a salir. Me sorprendo porque Santiago hace unos meses agarró a Luini Corporan, Luini, Luini, te quiero Luini, donde sea que tú estés, Luini, viejo Luini es mío, tú lo sabes. Ojo, Luini, que no fue Luini a la plataforma porque Mamola no quiso, porque este viejo, este charlatán, porque un charlatán este viejo, cuando estaba generando sus 200.000 views, no quería que nadie fuera a la plataforma porque él estaba, de que allá arriba. Le presenté el proyecto Luini Corporan, o sea que me dijo Mamola, Mamola me dijo, no, 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 eso así no funciona, eso tiene que venir aquí presente por teléfono a nadie, y le cojo yo esa, porque íbamos a hacer una video, una vaina, una llamada, viejo, para la coño. Dice que Luini Corporan, dice que una video llamada, díjate de eso, a mí hay que venir ahí, es fey tu fey, yo soy hombre de llamada. Entonces me sorprende, viejo, porque Santiago en su misma cara agarró a Luini y le dijo, loco, tú te vas a volver loco porque tú tienes dos programas, tú tienes que gozar la vida como yo, yo nada más tengo uno en la noche, disfruta, sé feliz. No sé, reprodúcete por el mundo, porque tú tienes el show de Luini Corporan en la mañana, y tienes Luini Corporan normal, que es el solo en la tarde. El solo, correcto, sí. Me sorprende que Santiago ahora se despache, que a las 12, tiene generación a los foques, y en la noche va a tener a los foques radio y show. Santiago hace tiempo que anunció ese proyecto, y ha estado amagando, y amagando, y amagando. Pero tú sabes por qué. Viejo, va a saturar, viejo, va a saturar. Tú me vas, va a ser que yo me chupé a Santiago a las 12 del día y en la noche también. Te digo por qué las razones de por qué Santiago está motivando poner un programa. Que tú la sabes. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para colocarse, para colocarse en la palestra, para reactivar, reactivar, porque hay una baja, Adoni, hay una baja en el contenido en general. Oye, en general, si te nombro, Alex, ponme una bomba ahí, atiende para que tú veas. Si tú crees que yo hablo, caballá. Que la habla. Atención, Alex. Cuando te menciona el nombre del programa, tú me das una bomba. Porque, ¿dónde está, dónde está el open mic? Bueno, ahí lo pasan por las radios. El open mic o el open mic, como yo digo. Si alguien se encuentra con el open mic, hágamelo saber. Ale, otra bomba. Alter, un franco. Ale, ¿dónde está Sin Filtro Radio Show? ¿Dónde está? Ya, lo que fue un error mover ese equipo. Mira, ahora andan todos gallos loqueando. José Ángel, que es muy de nosotros. Me duele verlo así, que ni caso. No tiene programa, está loqueando aquí y allá. La Berni, loqueando. Todos están loqueando. Una vuelta mala de Santiago. Ale, ¿dónde está? No, viejo, espérate, antes que tú menciones. Va a dañar la rutina. Espérate, viejo, esto es el manso. Eso quiere decir que no se puede azarar tanto, ¿verdad? Claro. Ok, siga. ¿Dónde está Tubera Lío? 20.000, 12.000, 15.000, 8.000, 10.000, viejos. Ahí, viejo, nos queman unos comentarios. No jodas con Tubera Lío, ya. Suéltese a esos tigres. Déjalo tranquilo, viejo, ya. ¿Dónde está Tubera Lío, entonces? Ya, viejo, ya. Mire, ¿dónde está? Esto no es radio. La máxima radio show. No, 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 porque eso no es de Santiago. Ah, ok. Esto no es radio. ¿Dónde está, Brea, Frank? Está respirando. Está respirando por el pulmón de Tolentino. Viejo, que esa gente nos quemaron a nosotros. No, esto no es radio, no. Tubera Lío nos quemó, ya no hablé más de esa gente. Viejo, esto no es radio, esto no es radio, viejo. Sí se mantiene con unos buenos números. A lo poco que está padeciendo también, porque estaban viviendo, vendiéndole una vida con esteroide, con esteroide a los espectadores. Estaban jumpiados, estaban inyectados, inyectando el contenido. Para que entiendan, sí, que hay un problema que lo explicó, muchacho, acerca, viejo, de que YouTube no le va a quitar la cuenta al Alfa, simplemente le va a ir descontando el impuesto que le debe. Que supuestamente el chamaco, que se me va el nombre, discúlpame, te veo en la red, un muchacho bien viral ahora, estuvo hablando, viejo, de que el Alfa debe alrededor de un millón de dólares a YouTube. Y YouTube se lo va descontando de lo que va llegando. Sí, de lo que va generando. Para los que se preguntan por qué nosotros, viejo, no agarramos y metemos estos contenidos así en mil views, es por eso mismo. Ahí tiene la respuesta. Es porque YouTube es ñoño, mi gente, y nosotros, yo mismo prefiero no engañarme, viejo, porque al final usted se está engañando. Eso lo hizo un amigo mío de allá, vamos a reservar su nombre, que de un momento a otro, todos los días le daban opinas. Y de un momento a otro, todos los videos cogían 100 mil, 200 mil views. Y de un momento a otro, los videos dama cogían de a mil views. Entonces, no es bueno joder con eso. Lo que menos yo haría, ni nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer aquí. Y eso, viejo, de eso, de comprar un view, ni joder con view, ni nada. Mamola tiene su manera de hacer dinero y nosotros tenemos nuestra manera de joder y azarar. Para concluir de mi parte. Sí, cierra, viejo, cierra ya, porque ya cierra. Para concluir de mi parte. Una película que tú vas a hacer. Un llamado a Santiago Matías que he escuchado mucha gente ponderándome para formar parte del proyecto nuevo de que a las 12. Yo le voy a poner claro. Tú deberías ir, viejo. O Santiago me ha llamado varias veces para contenido anterior y para estar en otro contenido. Santiago, un millón de pesos en efectivo encima de la mesa y a las 12 estamos ahí. Pero no me pongas con Cristian Casablanca, porque si me pones con Cristian Casablanca, ahí mismo te lo mato. Ahí mismo, por ladrón. Me robó 40 mil. Problema de una vez si me pones con Cristian Casablanca. Cuidado, cuidado. Cristian Casablanca, Mamola, Cristian Casablanca, Santiago Matías. Y pueden poner a Amelia y a Vitaly un palo con ese programa. Va a haber un muerto ahí.